Hola de nuevo, en este vídeo vamos a intentar solucionar los problemas de apagado de nuestro ordenador. Esto vale para Windows 7, Windows 8 y Windows 10 y creo que Windows Vista, aunque no estoy seguro. A ver, lo que tenemos que hacer es irnos al panel de control. Yo me voy a cualquier carpeta, en Windows 10, y escribimos panel de control. Vamos a sistema y seguridad. Luego a opciones de energía. Y aquí elegimos el plan que tenemos ahora mismo, vamos a cambiar configuración del plan. Y vamos a cambiar la configuración de energía avanzada. Vamos ahí y nos sale esto. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es esto que pone administración de energía del procesador. Lo abrimos y donde pone estado máximo del procesador lo bajamos al 80%. Aceptamos y con esto conseguiremos que nuestro PC no se caliente tanto y con un poco de suerte arreglamos los problemas de apagado así repentido de nuestro ordenador. Nos dicen que es un virus pero casi siempre cuando se apaga el ordenador va a ser problema de calentamiento. Y con esto se soluciona, recuerdo, panel de control, sistema y seguridad, opciones de energía, cambiar configuración del plan, cambiar configuración de energía avanzada y buscamos administración de energía del procesador y dentro de eso estado máximo del procesador. Y ahí, por si lo tenemos al 100, pues lo podemos ir bajando de 5 en 5 hasta que ya no se nos apague. Bueno, espero que os sirva, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!